Oh, 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 oh Busquets Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' querer Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Turo Todos los piquenes ella sale a vacilar Turo Mi gata no es pareja en crear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina.